Tengo los polaris sufriendo Fernandito Te dije que llevaras Te dije que sacaras lo mejor que tuvieras en las aguas Sáquenme los polaris, esto es el banco El team polaris, está aquí el team polaris, mira Suéltala Diego Para allí Basta duro, bata el pimpo Mira aquello, mira aquello Mira, mira los cangrejitos aquello Tiene Henry y los cangrejitos de él Atacados, ahí está el pelito Este hombre está embascarado No quiere que le vean la cara Yo no voy a decir quién es Hablo con él Este hombre que ustedes ven aquí es el jefe Es el jefe Jendin Este es de los que hemos traído Al club de los asesinatos Mira, mira esos sonidos de atrás Anda volando si me dijo Oye, guayros, esto no se para Mira ¿Quién está ahí? La pimpu Este Lazarito el malo Oye, guayros, esto no se para